Yo tengo una guaracha que le confuse a la mamá A la madre de mi novia porque me quería casar Esa clase de guaracha yo no la puedo bailar A mi me gustan las muchachas pero no me quiero casar A mi me gustan las muchachas pero no me quiero casar Yo tengo una guaracha que le confuse a la mamá A la madre de mi novia porque me quería casar Esa clase de guaracha yo no la puedo bailar A mi me gustan las muchachas pero no me quiero casar A mi me gustan las muchachas pero no me quiero amarrar No le hagas caso a tu suegra porque te quiere marcar No le hagas caso a tu suegra mirate para el lugar No le hagas caso a tu suegra porque te quiere marcar A mi me gustan las muchachas pero no me quiero amarrar No le hagas caso a tu suegra porque te quiere marcar Ajá ¿Qué le dice el hombre a tu suegra? Que no la quiere Venga Ajá pelón ¿Qué le dice el hombre a la guitarra? No le hagas caso a tu suegra porque te quiere marcar No le hagas caso a tu suegra mirate para el lugar No le hagas caso a tu suegra porque te quiere marcar Ella dice el hombre quiere mucho me va a embarcar Bailala, bailala, bailala con sabor y con dulzura Bailala, 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 bailala con sabor y con dulzura Báilala, báilala, esta bomba con locura Los que estén bailando en este momento Les agradecemos, estén muy contentos Estén muy contentos Báilala, báilala, con sabor y con dulzura Báilala, báilala, esta bomba con locura ¡Chocoba! ¡Bomba! ¡San sabor! ¡Ay, nada más! ¡Báilala, báilala, con sabor y con dulzura! Báilala, báilala, esta bomba con locura ¡Chocoba te traigo, chocolate doy! Los que estén bailando, esta bomba hoy Esta bomba hoy Báilala, báilala, con sabor y con dulzura Báilala, báilala, esta bomba con locura ¡Ajá! ¿Qué se llamó esto? ¡Chocoba! ¡Chocoba! Mi destino será Adorarte y quererte no más En mi vida nunca encontraré Quien me quiera así Si, sé que lo sabes de mi bien Y contento me siento de ti En mi vida nunca encontraré Quien me quiera así La humanidad La humanidad De nuestro amor no puede hablar De la realidad De la realidad De la realidad Que existe entre los dos Se, sé que lo sabes de mi bien Y contento me siento de ti Y contento me siento de ti En mi vida nunca encontraré Quien me quiera así Quien me quiera así La humanidad La humanidad De nuestro amor no puede hablar De la realidad De la realidad De la realidad Que existe entre los dos Se, sé que lo sabes de mi bien Y contento me quiera así Y contento me siento de ti En mi vida nunca encontraré Quien me quiera así Quien me quiera así Quien me quiera así